Mi bonita, si, si, bonita Pa' mi, mi cosita, si, mamacita Toro mujeres, mexicanas, bellecenias De amane, chocolate, latte, latte Ella caliente, fiesta caliente, choco caliente Una bebita, una chiquito, te quiero Girl, 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 fiesta caliente Ella caliente, latte caliente, está caliente Go nena, go, go, go nena You eat, you se está barrando, it's winner Convena acá, I want to see you pa' frente, pa' acá Tiki-tu, you te quita acá, tiki-tu, y no te quita acá No, corazón, lo que na', I know they are looking kinda tipsy Oh, ask my pretty amiga, name is Itsy She want choco o latte, too, dipsy, dipsy So, I horror pelo, then I dipsy, dipsy Ella caliente, fiesta caliente, choco caliente Una bebita, una chiquito, te quiero Girl, 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 fiesta caliente Ella caliente, latte caliente, está caliente She said, sí, sí, sí Hershey, she's my love, I'm not a bad She said, oh, oh, oh No messes me here, can't make confes a lot She said, sí, sí, sí Confes a chocolate, latte, batón She said, oh, oh, oh Right now, me hung, me have a bajón Mucho o mucho, mujer, sí Mucho o mucho, mujer, wow Conviendo las negras, se va a temacer Si, va a temacer Rate o snickers de entrada a poner En boca, ellas comer Éxito es que me va de comer Mujeres, quiero comer Ella caliente, fiesta caliente, choco caliente So, una bebita, una chiquito, te quiero Girl, 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 fiesta caliente Ella caliente, latte caliente, está caliente Chocolate para todas las mujeres del mundo Ella caliente, fiesta caliente, choco caliente Una bebita, una chiquito, te quiero Girl, 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 fiesta caliente Ella caliente, latte caliente, está caliente Ella caliente, fiesta caliente, choco caliente Una bebita, una chiquito, te quiero Fiesta caliente Ella es caliente, la de caliente Está caliente Hola, sí, sí